Mezclando el mejor músico a mi DJ ECO DJ Bandel, DJ Meca, Dale Shines O lo avanzo, lo avanzo Hey, dímelo Mortality, anvención Que llegó el mortalón Con el DJ Pachenko y sonido Megatron El compa Meca y el DJ Pimpón Soltando fuego pa' todo el bandón La cuña es reactivada La raza alterada Que saquen los bucanas Hasta la madrugada La cuña está activada La raza alterada Que saquen la cerveza Hasta la madrugada Y goza, goza Esta cuña, esta cuña está bien pegajosa Y goza, goza Esta cuña, esta cuña está bien pegajosa Y goza, goza Esta cuña, esta cuña está bien pegajosa Esta cuña, esta cuña está bien pegajosa Y goza, goza Hey, dímelo DJ Bandrel, DJ Pachenko, ping pong, break this bitch, DJ Mecca, ja ja ja, Mortality Quachas, vení y baila para mí Quachas, vení y baila para mí Rocha sexy, de cheta sexy, guacha venir y baila para mí El equipo más fuerte del verano Baila patata, cumbia, cumbia, patata Tadadadale que el party no para hasta las 7 de la mañana No, no, no Cuando suena el repique de los tambores ya lo goza, lo goza Esto es contagioso, el juego del trompo Date vuelta y mueve el booty que yo te lo rompo Date vuelta y mueve el booty que yo te lo rompo El juego del trompo Date vuelta y mueve el booty que yo te lo rompo Rompo, rompo Esto es contagioso, el juego del trompo Date vuelta y mueve el booty que yo te lo rompo Date vuelta y mueve el booty que yo te lo rompo Levanta las manos bien arriba porque te comisa Ponte las manos al río Quirobe Si ponte las manos bien arriba quiero ver Ponte las manos al río Quirobe Si ponte las manos bien arriba quiero ver ¿Y dónde están las cubieras esta noche? ¿Qué pasa? ¿Quién levanta las manos arriba? A ver, ponte los solteros con las manos bien arriba Ponte los solteros con las manos bien arriba A ver, más arriba, más arriba A ver, más arriba, más arriba A ver, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Yo quiero ver las manos para arriba Yo quiero ver las manos para arriba Haces como yo Las manos bien arriba y te suene Y te suene, suene Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'lá Ella quiere que nada suda Ella quiere Muñequita linda, voy a dar el mí Muñequita linda, voy a dar el mí Muñequita linda, voy a dar el mí Muñequita linda, y de luego Muñequita linda, ay mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami tú te tienes Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que querabas Ella quiere Voy a dar el mí Para que se te Y de nuevo Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'lá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Muñequita linda, ven pa'ca Ella quiere que la haga suda Para que se le doy Muñequita linda, ven pa'ca Y de nuevo Muñequita linda, ven pa'ca Se hace la loca Por dentro está que se muere Ella quiere acción o pasión No prefiere Dime la más alta sin disfrutar Y la cosa suena 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 ra Cumbia que se baila, cumbia que se goza Ritmo y tambor Soy Anonymous Hacía mucho tiempo Que no me reía de estos pelotudos Y desde ya me empiezo a reír El descendiente de Chabán Que pasa caminando como si fuera Terminator Y es más rata que Lucas de la envidia Pidiendo cerveza gratis en Asfest Le quiero decir a Edu el cabicero Que por favor se actualice con la música Y que deje de escuchar los vinos Avise que no se haga el pelotudo Y que deje de moverse a la cuñada Bueno, vamos a cantar esta canción Que seguramente va a tener más éxito Que el borracho boy de la envidia Escuchen Ahora levantamos las manos arriba Ahora levantamos las manos arriba Vamos con las palmas Vamos con las palmas Ahora agarramos a cualquier persona Que se encuentre alzada Le ponemos la manito en la cintura Y nos vamos hasta abajo Me gusta como baila Macarena Me gusta como mueve ese cachete Me gusta como baila Macarena Como mueve ese cachete Y se le marca el ojete Me gusta como baila Macarena Me gusta como mueve ese cachete Me gusta como baila Macarena Como mueve ese cachete Y se le marca el ojete Todos los solteos con las palmas arriba Todos los solteos con las palmas arriba El que no hace palmas se come a la cuñada El que no hace palmas le rompe la cola Para empezar, te vengo a cantar, el nuevo meneaito que te va a hacer bailar A todas esas nenas que mueven la cadera, yo quiero que lo baile como hace Macarena 1, 2, 3, hasta abajo 1, 2, 3, hasta abajo 1, 2, 3, hasta abajo Todas las mujeres menean el tajo Mezclando el mejor musical DJ Eto Porque son los viejos La Q.O.P Como dice La Q.O.P La radio comenzó, la radio se aprendió Saltando, brindando, con una voz son Un nuevo nuevo ritmo Que ya comenzó, de donde están tocando Esta canción se ha dejado el repetor La calle en el party, put your hands up Put your hands up Everybody in the club, put your club Bate un paso en el floor Porque Colombia tiene bajo por La calle en la pista, no para de bailar Todas las mujeres no paran de venir A mover la cadera, mujeres A mover la cintura a los hombres Jrow sia Jrow sia A mover la cadera, esa carne Sontadero Todas las mujeres no paran de manera Se las mujeres no paran de diferente O presidency Se las mujeres no paran de front De toutes las mujeres no paran de march ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Mi claro y mejor me insiclame No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te besos al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no ¿Dónde está la gente que le gusta la joda? La mejor mezcla es con DJ Balchis ¡Levántense! Para abajo, para abajo, para abajo Me pones más arriba de todos los cumbidos Para abajo, para abajo, para abajo Me pones más arriba de todos los cumbidos Para abajo, para abajo, para abajo La paz más arriba de todos los cumbidos ¡Atención! ¡Preparados para la vacuna! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!